Oh, 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 oh Somos uno, somos bellos Y pues bien claro ves, somos corazón Al final, ¿quién puede opinar? Cuando estamos hoy, en plena unión Caminando todos juntos, juntos cantaremos fuerte, más fuerte que una sola voz Con la fuerza de mil soldados, subiremos la cima más alta, 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 alta Juntos mostraremos al mundo que en realidad, unidos somos más Oye bien, tu latido tiene un ritmo, te dictará, unidos somos más Unidos somos más Unidos somos más Verás que no hay obstáculos, solo espectáculos, de lo que ser tengas Un pie enfrente del otro, y mano con mano, somos la humanidad Caminando todos juntos, juntos cantaremos fuerte, más fuerte que una sola voz Con la fuerza de mil soldados, subiremos la cima más alta, 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 alta Juntos mostraremos al mundo que en realidad, unidos somos más Oye bien, tu latido tiene un ritmo, te dictará, unidos somos más Oh, 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 oh Somos bellos, juntos, somos más Unidos somos más Juntos mostraremos al mundo que en realidad Unidos somos más Oye bien, tu latido tiene un ritmo Te dictará, unidos somos más Oh, 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 unidos somos más Oh, 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 unidos somos más